... Han pasado tres años desde aquel incidente en casa de María y Andrés. Eric casi muere, por culpa de unos sicarios que buscaban a su hermano. Con suerte pude rescatarlo. Comenzó a entrenar y recobrar su fuerza. Lo que nadie esperaba, ni su propio hermano, era que Eric también estaba en negocios turbios, pero con el tráfico de armas. Me convertí en su mano derecha. Trabajamos juntos en todo. No sé cómo Eric hace sus trabajos sin que Patricia se dé cuenta. ¿Cómo sabe que Patricia? A él no le gustaba ensuciarse las manos, así que... ¿Quiénes ustedes creen que le tocaba? Por supuesto que a mí. ¡Ellí a la puta matía, al grato estúpido! No me causa ningún remordimiento acabar con cualquier imbécil que se intente meter con nosotros. Ahora, lastimosamente cuando no pueden con nosotros, atacan a tus cercanos. Las autoridades panameñas recombinaron esta semana más de una tonelada de cocaína en distintos lugares del país. Antidrogas de Panamá, que realizaban desde hace varias semanas, un trabajo de inteligencia. Por Panamá, transitan grandes candidatas de colgaria suramericana, desde Centroamérica y México, dirigidas a Estados Unidos. Antidrogas de Panamá y México, dirigidas a Estados Unidos. Antidrogas de Panamá y México, dirigidas a Estados Unidos. Antidrogas de Panamá y México, dirigidas a Estados Unidos. ¡Hummm! que tal buen día señores que lo podemos ayudar para saberlo pues seguro que ofrecen aquí como no tenemos cuatro planes principales voy a buscarnos para que nos guste cada uno y ah 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 ¡Quédate! Quédate, quieto. ¡Quédate, quieto! ¡No te muevas! ¡No! ¡No te muevas! ¡Rápido! ¡Rápido echa el dinero! Te dije que sólo lo haré conmigo. No te quito mucho. Debergo lo suficiente. ¿Qué diablos eres tú? Cállate y siéntate. Estamos... Sólo con tres hombres el trabajo. Y te destruimos. Dime... ¿Quién eres ahora? No sabes quién soy yo. ¿Y para quién trabajo? Nos van a ir muy lejos. ¿Trabajo para el italiano? No sabes qué. Ya lo voy a saber. Ya lo voy a saber. No, no. No. ¡No! No te muevas... ¿no? ¡Suscríbete! 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 Y en otras noticias, aún sigue sin esclarecerse el causante del robo del asegurador, dejando ejecutadas 6 personas, entre ellas, empleados y clientes. El local no poseía cámara de seguridad, por lo tanto, para los policías, la investigación se ha dificultado. Se presume que el robo está relacionado con lavado de dinero, ya que en meses anteriores esta empresa había sido investigada. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tú no viniste por un retén, se llama adivinada palanca. Yo no trago así, los policías son corruptos cuando les conviene, y yo de esa manera no lo aceptaría. Me había olvidado cómo era, ¿y cómo es Alaina? Todo bien, gracias a Dios, los amigos, la familia, el trabajo. Pero no vine por visita, vine para hacerte una pregunta, ¿sabes algo sobre el nuevo hombre de negocio? Hablemos mejor adentro. Bueno, ¿por qué tanto afán? Quiero que te responda eso. Mira, desde que el man ese llegó al barrio, las cosas han cambiado. Le tiraba varias pandillas en el área. Dicen que al man ese me gusta la competencia. Ya, bro. He escuchado y visto muchas cosas, y ya veo que no son rumores de la misma. No, 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 no. Que sea de aquí, y que sean mis amigos, no más igual a ellos. Yo soy alguien que ya ha salido de esos caminos. Lo único que sí te puedo decir, es que tengas cuidado, porque esa placa no tiene el mismo peso que tenía antes. Vamos allá. Vamos allá. ¡Gracias! 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 Relájate. Solo quiero tener una conversación contigo. ¿Conversación de qué? ¿Acaso te conozco? Qué mal de mi parte. No me he presentado. Soy Rafael. Soy el dueño de este lugar. ¿Y tú eres el padre de esos lugares? ¿Cómo sabes mi nombre? Créeme. Sé mucho más que solo tu nombre. ¿Cuál es el afán? ¿Acaso represento el peligro? Para tu otro negocio. ¿Otro negocio? Parece que no he sido el único que se ha puesto a investigar. Que la verdad no me sorprenda que sepas mucho. Después de todo, no te fue tu trabajo robar parte de mi dinero en la aseguradora. ¿En la aseguradora? ¿Cómo lo sabes? Te dije que sabía mucho sobre ti. No debiste robarme. No debiste matar a mis empleados. Y no debiste centrar al mal. Si vas a matarme... ¡Claro ya! Quisiera matarte lo hubiera hecho hace mucho. No tengo interés en hacerlo. De hecho, creo que puedes ser un miembro muy importante dentro de mi organización. Si te dejas guiar, puedes llegar mucho más lejos de lo que piensas. Lo que te llevaste ese día no representa mucho para mí. Para quedar a mano, tú y tus hombres harán un encargo para mí. ¡Qué increíble! ¿Crees que aceptaré? No estás en posición de negarte. ¿O no has pensado en tu acompañante? Tu esposa, creo. Muy bonita, por cierto. Sería una lástima que le pasara algo malo a ella. O peor, que le pasara algo al bebé. Qué imbécil. No tenemos un hijo. Ella no. Tú sí. ¿Cómo era el nombre de la chica? María. ¿Se te pasa algo, María, mijo? Te puedo que te... Tranquilo, ya nos estamos entendiendo. Hablando se arreglan las cosas. Mañana por la mañana recibirás instrucciones. Por lo que quede en la noche, disfrútala con tu chica. No te preocupes por la cuenta. La casa invita. Te acuerdas por la mañana. ¿Cómo estás? Todo bien. Aquí, tranquilo? Trago. Gracias. ¿Qué traes, hermano? Bueno, como siempre nada bueno hermano, siempre que vengo aquí uno con noticias no es muy agradable. ¿Y ahora? Hay algo que está corriendo en la calle, dice que tu cabeza tiene precio. Te están buscando por todos lados los maliánquez. ¿Quién? Se dice por ahí que fue el italiano. No me sorprende. ¿Sabes? Quiero contratar un par de sitios. Olvida eso. Mira, yo estoy pensando y casi llego a esa conclusión, pero recordé que, no sé si recuerdas a Elgarro Rivera. No, bueno. Elgarro Rivera es un emprendido apostador de carreras y él tiene cierta resistencia a las balas y algo que te convendría bastante. ¿Y a qué me puede servir a mí? Elgarro te puede conseguir mucha información del italiano, como el número de la cuenta, el banco y la dirección de sus casas. ¿Y a ver qué? Abajo salvo. Bueno, y vándote por favor. Mira, esto es lo que haremos. Vamos a hacer un buen plan para poder a la gente. Bueno, esto es lo que haremos. Primero tenemos que saber cómo encontrar a Rivera. No será muy difícil. Tengo un friend en la ciudad que conoce al hombre de confianza de Rivera. Bueno, al menos lo suficiente como para encontrarlo. Me debo un par de favores, así que nos hará la segunda sin problemas. Luego, cuando sepamos dónde está, es que se complica un poco la cosa. Tenemos que ir a donde esté. Esperar a que esté solo, interceptarlo. Según C, nunca anda armado ni con protección, así que debería ser blanco fácil. Sí. Pero ya sabes que no podemos confiar en todo lo que se escucha en la calle. Si logramos que hable, sabremos dónde encontrar a Rivera. Con todos los enredos que tiene, no será problema convencerlo de hablar. Que trabaje con nosotros para poder pagar sus deudas. Él tiene acceso a toda la información que necesitamos de Rafael. Su dirección, sus cuentas de banco, sus negocios, con quién trabaja. Todo lo necesario para hacerlo caer. ¿Para que sea un viaje en la calle? Sí, pero sé si es muy importante lo que tienes que decirme para hacer me venir hasta aquí. Sí. Sí, no es. Es sobre Andrés Oliveira. No se mencionaba desde que se escapó en Daría. Creo que estoy involucrado por lo que pasó en la seguridad. ¿Y por qué crees eso? ¿Qué es tan importante para hacerme venir hasta aquí y reunirnos en secreto? La aseguradora pertenece a Rafael Camilet. El mismo hombre que se investiga por tráfico de drogas y la odinera del que llegó al país Sigo sin entenderme, sea más claro que respira Yo conozco a Andrés y no creo que se meta con una persona con tanto poder como lo es caminero Y sin ningún motivo, solo ya me trabaja en segundo caso Lo siento que respira, pero dudo que mis historias no le permitan dar a tu historia como le va Sabes que soy el único hombre que puede llegar a Andrés Y por medio de él, fuimos a llegar a Campinero Eres el único en el departamento en el que yo confío y veo que justo si no nos hubieras citado aquí Hagamos algo Te doy una semana para que lo encuentres y diré que te dimos días libres Pero no le hables de esto a nadie, ¿entendido? Perfecto, nos vemos un par de días ¡Gracias! 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 Ya sé que vamos a hacer Mañana Le caemos Quítense, no se metan en mi camino Te quiero muchachos Vino con Peque en el carro Como le da tu familia No se meten en mi camino Sí Él Ya llegaron La forma no te estaba creando Solamente para subir tú Es aquí No sé que en el camino tú subo Voy a ver Yo conmigo No sé que en el camino tú subo No sé que en el camino tú subo Coño, Eddy No me la vayas muy difícil ¡Dame la coca! Es un estúpido Ahí está su trampa ¿De qué estás hablando? No tengo nada que ver en el negocio de las drogas Te envió Rafael, ¿verdad? ¿Tú cómo lo sabes? Este tipo ha tratado de sacarme del negocio del que llegó a este país He sido el único que ha puesto resistencia Supongo que también has tenido problemas con él Y te envía para que nos matemos entre nosotros ¡Eres un imbécil! ¡Eres un imbécil! ¡Eres un imbécil! ¡Eres un imbécil! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Y las armas? Considerense servidos Me gustaría decir lo mismo de ustedes Había escuchado rumores de que uno de los grandes líderes del sector oeste estaba por el área No le vendría mal a mi negocio eliminarlos ¿Por qué de eso se trata? Déjame decirte que no te equivocas Sin embargo no deberías eliminarme a mí Si no a quien me envió Eres Erick Bolivares No fue difícil encontrarte Ya deberías haber aprendido a no confiar en tus compradores En especial si tienen trato con el maldito italiano ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vine por la cabeza de ese bastardo. Fue un placer encontrarlo distraído. Ya somos dos. Tienes tiempo en esto. Trabajarás para mí. Por él me ofrecieron 50 grandes. ¿Y tú? ¿Qué puedes ofrecerme? Armas. 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 Yo tampoco. O sea, te escuché las noticias, ¿por verdad? Que ellos exageran a veces. Sí. Eh, no sé, la misma es el tema. No me gusta hablar de eso. Bueno, cuéntame cómo te van a soparar. Te cuento súper bien, pasé todo excelente, así que voy a tener mucho tiempo libre para pasarlo. Te vas a aburrir de mí. Sí. ¿De qué se ríen? ¿Están hablando de mí? Oye, tranquilo. ¿Qué podemos estar hablando de ti? Es la conciencia. Oye, Erick estaba libre hoy. Por eso vine. Me acabo de llamar. Estaba con Christopher y iba a ver a su hermano. Parece que tuvieron un problema y querían verse. Ah, bien. No te preocupes, igual tenemos el resto del día para pasar juntas, así que... Sí, tienes razón. Hace mucho tiempo que no pasábamos. ¿Qué es lo que haría? Vamos a la estrellas. No te preocupes, vamos a la estrellas. No te preocupes. No te preocupes, vamos a la estrellas. No te preocupes. Gracias. Y no andas nada raro. ¿Segura? Yo sé todo lo que tengo que saber de él. ¿Pero no digas? De él. ¿Sabes qué? Mejor hablamos después. Me tengo que ir. Sube el volumen. Dile a tu jefe que investigue con quién se mete. Que lo voy a estar esperando con ansias. Y sube todo el volumen. Que lo voy a estar esperando con dudas. Gracias. Policía, la mano en la cabeza. Lo volvemos a encontrar. ¿Quién eres? Ahora no recuerdas. ¿Dónde está María? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Dónde está María? ¿Para qué viniste? ¿Sabes que esos perros están detrás de ella? ¿Qué te interesa 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 de Rafael? ¿Y salvar la vida de María? Tenemos que trabajar juntos. ¿Y cómo sé? ¿Qué no es una trampa? ¿Aún estás pensando con una trampa? Si hubieras sido una trampa hace tiempo te hubiera agarrado. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No me queda de otra. Vamos pues. Mira, ahora mismo voy a la subestación. Voy a estar en contacto contigo. Escóndete. Lo último que necesito es que quedes preso. Quiero que me vengas a buscar. Estoy al kilómetro de la Casa de María. No tengo tiempo para tras explicaciones. ¡Muévete! No seas imbécil y tan cuidado. Las policías están que están buscándome. Muti. Vamos a ver algo de definitivo Acabaremos con Rafael ¿Y cómo lo vas a hacer? Tú mejor que nadie sabes Que ese hombre es difícil de encontrar Además No le quiero hacer daño a María Yo tampoco Después de todo es la madre Mi único sobrino Tu amigo el policía te está buscando No creo que seremos los únicos Que atacaremos a Rafael Bien Eso no caeremos Panamá es uno de los países preferidos Por los cárteres Para traficar droga hacia los estados En el dinero fácil no piensas no es una opción Con eso solo se consigue el amor de oprición Puede que vivas bien por 5, 10 o 15 años Pero tarde o temprano siempre alguien te hace daño Así es que es mejor que te olvides de esa idea Si no quieres que la vaina a ti se te ponga fea Y es que ese negocio es como una maldición Y de repente vas a tener problemas Espero tenga buena noticia Fue más difícil tenerlo fuera del radar de lo que pensé Antes de hablar de cualquier cosa quiero que me explique lo que pasó con María Nunca no había nadie cuidando su casa Como se ordenó Nuestras sospechas eran ciertas Al parecer hay más en el departamento que se han vendido a Camilerio Alguien ordenó quitar la vigilancia Pero cuando me enteré envió un equipo Pero ya era muy tarde ¿Cómo que no sabes nada Si se supone que usted es el jefe de la policía? Necesito que te calmes Carraquilla Al parecer el principal sospechoso del secuestro es Bolívar Eso es imposible Si cuando llegara a casa María ya se la habían llevado Y Andrés estaba ahí ¿Crees que sea Camilerio? Estoy seguro Él asesinó a la actual pareja de Andrés Él me dijo que lo protegiera la policía Y tengo que cumplir Normalmente no aceptaría algo como esto Pero como están las cosas Creo que es la única manera de llegar a Camilerio Y limpiar el departamento Haz lo que tengas que hacer Solo mantenga informado Erick me ha llamado No, voy a estar ocupada todavía Voy a caminar un rato ¿Vienes conmigo? Un momento Espera Matricia Oye Erick Quiero hablar contigo Mi amor ¿Quieres hablar conmigo? Erick Me habías prometido Que esta vez si nos íbamos a ver No Siempre haces lo mismo ¿Sabes qué? Sí, tú siempre tienes cosas más importantes que haces ¿Necesitas algo? ¿Quieres irte allá? No Déjame sola por favor Bueno Te espero hasta hace un camino Te espero hasta hace un camino Te espero hasta hace un camino ¿No? ¡No No 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 Bueno No 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 Christopher, no encontro a Patricia La dejé solo unos minutos Y ahora no la encuentro Pero allá la vi No está sola, está con un tipo Va con dirección al corredor Voy a seguirlos ¿Qué tú estás haciendo? Ay, dame su celular Vájate, man Vele que venga, ya estamos aquí ¿Te sientes bien? Te sientes bien Creo que no Es como la mina Ni la intento No tiene control de esto No tiene control sobre esto ¿Tú? ¿Tú? No ¿Tú? ¿Tú? No, no, no. No sé por qué la gente piensa que cuando son secuestrados, creen que van a regresar. ¿Dónde estoy? ¡Ayuda! ¡Cállate, idiota! ¿Qué eres? No creo que eso es lo que debe interesarte. ¡Ayuda! Me parece muy divertido. Sí, créeme, no es la primera vez que me pasa y no me han podido hacer hablar. ¿Qué es lo que me parece muy divertido? Mira, imbécil, no tenemos tiempo. Crees que no lo has pensado bien. Tu jefe representó una amenaza para nosotros y tenemos que eliminarlo. Dime la verdad o te mato. Está bien. A tu rey pero están buscándose un mes para matarlo. Fueres a su destino. 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 Voy a pagar Las cosas son como son No hay tiempo pa' llorar Sal coño Tírales Tírales Suéltalo Suéltalo ¡Mamos, podrido! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Mooo,什麼! ¡Más enаго! ¡No, no, no! Y ahí... Se me cagó ¿Cómo permitiste que hicieras esa estupidez? ¡Eres un traidor! Todo fue idea de Erick para entrar en la policía y darnos tiempo para atrapar a Rafael y buscar a María Si no lo hacemos, todo lo que está haciendo Erick es por el gusto Andrés Bolívaros Por fin nos conocemos en persona ¿Dónde quién es? No hay que tener castigo Le encontras ¿Quién es? ¡Eres un maldito! ¿Es el cierto? Rafael ¿Querés que vayas solo? Sin armas, sin compañía A su escondite Va a matar a María Tú no puedes ir solo al escondite de Rafael Apenas que llegue, Rafael te va a matar Yo voy a ir Yo voy a ir ¿Quién te ha quemado, por favor? Si no regreso Quiero que cuides a María y a mi hijo Sé que lo has hecho bastante tiempo, señor Quiero que me lo prometas Quiero que me lo prometas Llenas diez minutos Ve con él ¡Suscríbete al canal! 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 André, André, ¿estás bien? ¿Por qué? No me gustó que me arreglaré por los pecados. No ha sido mal. Mi esposo, mi imprésimo padre, ni siquiera sé su nombre. ¿Cómo se llama? Se llama, se llama Gabriel, cuéntame, por favor, no, 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 no. ¿Por qué? Aquí lo pusimos una raquilla. Brother... Está a calle 97 de muerte, le tengo a un muerto. Brother... Por favor, le de la herida est avocada. No, no, no. ¿Dónde está Rafael? Ya no será problema. ¿Dónde está Andrés y su hermano? Él está muerto y Ericko está en prisión. Desde que empezó a trabajar para mí, siempre supe que su ambición lo llevaría a esas consecuencias. Pero así es esto, ¿no? Necesito un último trabajo. Es un camión que transporta armas defamizadas por la policía. ¿Cuántos hombres necesitas? No muchos. Pero antes, era una visita en la cárcel. No. 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 No.